Bienvenides a Vlogmas día 17, día en que vamos a ver Spider-Man Se viene el momento más emocionante de todos Voy a por fin poder abrir el regalo del Secret Santa del trabajo Así que, uhuuu Voy a poner la cámara por algún lado por acá Y voy a grabar tipo el unboxing Y voy a poner esto en, tipo, como se dice, en los speakers Para que puedan escuchar a mis compañeros también Y así yo puedo adivinar quién fue y quién me mandó el regalito O sea, no tengo idea, que la caja está cerrada desde hace como dos o tres semanas Y la tuve que meter adentro de un placar o un armario y por ahí Porque si no, no aguantaba y le voy a querer abrir Así que por fin, hoy llegó Así que vamos a abrir el paquete ¡Qué emoción! Ahora nos vamos a juntar todos en una reunión Y vamos todos a mostrar nuestros regalitos ¡Sí! Si quieres, sí, yo creo que probablemente no voy a entrar Porque tengo una terrible canción Y voy a hacer la primera reunión Voy a hacer la primera reunión Voy a estar listos Voy a hacer la primera reunión Ok, la primera reunión es... Micaela ¡Yay! I'm all prepared This has been sitting in a cupboard for like three weeks So I'm just really excited that I was the first one Because I can't wait You're getting that Yeah Oh my god This is so cute That's so cool That's so pretty I got you this That's so cool Thank you I have a massive love for Marvel Oh no, this is so cute I love it Thank you Por si no lo llegaron a ver bien Cuando lo saqué de la caja Y estaba muy emocionada Y gritando prácticamente Tengo un baby root Que es muy lindo Y lo amo con todo mi corazón Es muy bello No tiene fondo Por lo cual no se puede usar como taza Pero lo puedo usar como lapicero Para guardar cositas O simplemente para tenerlo acá al lado mío Porque es muy hermoso Mi hermana si ve esto se muere Después le voy a mandar una foto Y me lo regaló Oli Que es mi otro compañero Ultra fan de Marvel Con quien siempre hablamos Y gedemos y nerdeamos Así que sí Estoy muy feliz Baby root y yo Estamos muy contentos Así que Yay A mi manager Que yo era su secret santa No le llegó todavía el regalo Pero le dije lo que es Y estaba muy emocionado Y aparentemente No tiene ese libro Que le compré Que se llama Swim, bike and run O algo así Es sobre Un deportista Que hizo Un triatlón Y mi manager Hace todas esas cosas Y le gusta leer Y bueno Dije Tic, tic, tic Cumplí con todo Y ahí está Más luego cuando venga Juli Vamos a abrir el advent Que también estoy muy emocionada Y veremos Qué es lo que sale ahí El día de hoy Sí Ay Qué feliz Estaba muy nerviosa Estaba muy nerviosa con esa caja La verdad que Quería abrirla y ver qué había Pero la verdad que No me esperaba Estoy muy lindo Lo amo con todo mi corazón Hola Polis Vamos a abrir el advent Sí Me toca a mí No sé ni qué día Soy 17 ¿Puede ser? Sí Ah, se dieron vuelta A toda la Carajo Chicos, miren qué pocos que quedan ¿Lo pueden creer? 17 Miren No queda nada No queda nada No puedo creer Sí, pero siento que fue ayer Que empezamos Vlogmas Entonces Y ya estamos más de la mitad ¿Conoces algún vecino Que esté por pasar la Navidad solo? Juntá a toda la gente de tu cuadra Y vayan a cantarle Algunas canciones de Navidad Ay, los villancitos ¿Quién pedo? O sea, el hombre Yo creo que te caga tiros Que esté solo Ahora sí A ver Me cago con la paz Bombío ¿Estás jodiendo? Moringa Moringa fragrance Hay algo de natura Creo que es Huele rico, pero Sí, no sé Aparte siempre me salen a mí Yo muy emocionada Que quiero abrir algo divertido Y me sale la polonga esa Qué triste, chicos Bueno Tengo dos reuniones seguidas Después tengo terapia Y después nos vamos a ver Spider-Man Así que Nos vemos ahí Ay, qué nervios Qué nervios Tal cual Así que bueno Nos vemos más tarde Cuando estemos preparadas Para semejante Movida Tal cual Micaela Se puso la camiseta de arriba Y parió a ver Al más grande Se va ¡Vamos! Así que Nada Ya me preparé Me puse mis crunches Azul Y Nos vamos a dar Spider-Man Basta de hablar Basta de hablar Que tenemos que irnos Nos vamos ¡Va! 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 Es el momento, chiques Entramos Al cine ¿Ok? Se viene Cada paso Es un paso más cerca De ver a Tom Holland Miren lo gigante De esto O sea Excelente Es muy grande Bueno y acá tenemos Ya estamos Para entrar O sea, estamos esperando Acá que nos den los nachos Pero casi Qué emoción Acá estamos Me elegí el asiento En el que está la fila Entonces Nadie me va a tapar Porque siempre me pasa lo mismo Que se me pone alguien Y me tapa una parte de la pantalla Tenemos los nachos No se ve una mierda Pero bueno No tengo palabras Para explicar lo que sucedió Chicos Por favor O sea, llorando Realmente se me caían las lágrimas Todavía tengo lágrimas Para tirar por esta película Ya estoy afuera No, no O sea Si son fans De Marvel De la franquicia Y sobre todo Spiderman Yo creo que van a disfrutar Un montón de esta película Y si no también ¿Ok? Porque es una oda A la cultura pop ¿Ok? Básicamente dijeron ¿Qué le podemos dar A toda la gente Que nerdea Y que le encanta Toda esta mierda Y decidieron darnos Esta película Que es fantástica ¿Ok? No voy a decir más nada Porque se me va a escapar Algo de la emoción Pero solo les quiero decir Que la vayan a ver Que es muy increíble Y que si dudaban en verlo o no Vayan a verlo O sea, no se van a arrepentir De absolutamente Nada De nada ¿Ok? Bueno chiquis Voy a abrir Los Aven Calendars De chocolate Yo sola Sin Julie Solo yo Porque ya está en la cama Está muy cansada Y mañana se tiene que levantar temprano Y aparte venimos De ver Spiderman Y todavía estamos muy extasiadas Y todavía no podemos bajar La emoción Así que hoy me toca solamente Abrir a mí Los chocolatines Y les voy a ir contando Si se preguntan Si tienen que ir a ver Spiderman La respuesta es Sí Por supuesto que sí Vos sabés que sí Sí, sí, sí Cristina diciendo Vos sabés que sí Diez horas Es muy buena Es increíble Como ya les dije Es magnífica Y no voy a decir más nada Solo voy a dejar que La vayan a ver Y después que vayan Y me cuenten por Twitter O por Instagram Qué les pareció Y si quieren Después de que pase un tiempo La podemos debatir Pero eso es todo lo que voy a decir Ni siquiera voy a hacer caras Para que no No dar indicios De qué cosas pueden haber pasado Ahora sí Como lo indica Vamos a abrir los Avens Voy a empezar por el de Kinder Que Es En mi opinión El más choto De los tres Pero no por eso Menos importante Diecisiete Si no me equivoco Y tenemos Un pedacito de barrita Seguimos Con El delit Y diecisiete Está acá abajito Una bolita roja Y ahora sí Vamos con Nuestro Mensaje Del día de hoy Número Diecisiete Se encuentra acá abajo Y hoy tenemos Un Jona Y Cadbury Hoy nos dice Lo siguiente Dale play A tus canciones Favoritas De navidad Y hace que todos Se pongan A bailar No sé cuál es mi canción Favorita de navidad No sé si tengo una canción Favorita de navidad Así que Nada Veremos Probablemente Comenten ustedes Cuál es su canción Favorita de navidad Pero bueno Eso hasta acá Espero que hayan disfrutado Del vlog De nuestra pequeña salida Nuestra emoción Y todo Lo que nos generó Haber visto Spider-Man No Way Home Ya estoy hablando Con uno de mis compañeros Del trabajo Porque Nada Él fue a ver ayer Y yo fui hoy Mi mejor amigo Fabri Va recién el domingo Recién corté con mi hermana Que fue hoy Con mi cuñado también Así que estábamos charlando Y ahí teorizando ciertas cosas Así que eso fue muy divertido Y nada Suscríbanse Denle like al video Comenten Compartan Y me pueden ir a seguir A mis redes sociales Si así desean Cualquier otro link Medianamente útil Está en la cajita de descripción Y nos vemos mañana Con un nuevo vlog Así que Les mando un beso Enorme Y nos vemos mañana Nuevamente